¿Aló, Leidy? Sí, señora. Hola, Leidy, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Te habla Claudia López desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Cómo estás, alcaldesa? Bien, Leidy, trabajando juiciosa. ¿Y tú? Igualmente, trabajando. Ah, bueno. Leidy, ¿desde dónde me contestas? ¿Dónde vives? ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy trabajando. Trabajo en el hospital San Ignacio. Ah, ¿trabajas en el hospital San Ignacio? ¿Y estás trabajando? Sí, señora. Sí, señora. Carajo, no te quiero interrumpir el trabajo. ¿Y en qué trabajas allá, Leidy? Yo soy auxiliar de enfermería. ¡Ay, qué maravilla! ¿Y cuántos años tienes? Veintiún. Leidy, ¿tú te inscribiste a Jóvenes a la U? Sí, señora. ¿Qué quieres estudiar? Radiología y las genes diagnósticos. Radiología. ¡Maravilla! Para seguirte formando en tu carrera de enfermería, en tu servicio de enfermería. Sí, señora. Leidy, pues llamo a saludarte, agradecerte que te hayas inscrito y a contarte que te ganaste la beca de Jóvenes a la U, que vas a poder estudiar lo que escogiste de radiología, que vas a poderte seguir formando para servirle a la ciudad, para cuidarnos. Y te agradezco mucho a ti, como a todas las enfermeras y médicos de la ciudad que nos han cuidado y han hecho tanto sacrificio a lo largo de este año. Muchísimas gracias, alcaldesa, por la oportunidad y, pues, ahora seré radiológica. ¡Maravilla! ¡Maravilla! ¿Dónde quieres estudiar radiología? Pues, en las universidades que aparecían disponibles, estaba el área andina. ¡Oh, maravilla! ¡Area andina! ¡Buenísima! También otra universidad maravillosa, de las 33 que participaron. Leidy, ¿con quién vives? Vivo con mis papás, mis hermanas y mi hija. ¡Tienes una hija divina! ¿Y cómo se llama? Salomé. ¡Salomé! ¿Y cuántos añitos tiene Salomé? Cinco años. ¡Ah, divina, Leidy! ¡Qué bendición! ¡Te mando un abrazo a ti, a tu familia! Esto es por ti, por Salomé, para que salgan adelante, para que se cuiden mucho, para que nos sigan cuidando y sigan creciendo. ¡Un abrazo y muchas felicitaciones! Muchísimas gracias a usted, alcaldesa, y qué alegría poder hablar con usted. ¡Tan bella! ¡Un abracito! ¡Muchas gracias! Bueno, muchas gracias, alcaldesa. ¡Buen día!